El capitán David Quintero, comandante de la estación de policía del municipio de Tuluá, nos contó sobre el traslado de un reconocido cabecilla de una banda delincuencial que históricamente ha operado en Tuluá y quien se encontraba recluido en la cárcel de Cómbita y fue enviado hasta la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Según las investigaciones, este individuo sería el autor intelectual del asesinato del dragoneante del INPEC en el barrio El Bosque de Tuluá en días anteriores. En su celda, en la cárcel de Cómbita, se le habría hallado varios celulares desde donde al parecer daba órdenes a sus subalternos en Tuluá y desde donde habría ordenado la muerte del dragoneante, intentando que las autoridades cumplieran algunas de sus exigencias, entre ellas que lo retornaran a una cárcel del Valle del Cauca. Esa información la maneja Policía Judicial y Fiscalía General de la Nación. Se tiene información de que a raíz del traslado que se le hizo a este individuo cuando se lo saca de aquí, de su zona de confort, aquí en el departamento del Valle, pues él mismo en una conversación se atribuye el asesinato del dragoneante y pues de todas maneras pide de que sea de nuevo trasladado aquí a una cárcel del Valle, cosa que a nivel Bogotá se rechazó inmediatamente y se traslada y así se toma la determinación de trasladarse a la cárcel de Valle del Pará. Esta acción de las autoridades representa un duro golpe a la delincuencia. El oficial puntualizó que con esto se logra impedir que se cometan más asesinatos o acciones en contra de servidores de la fuerza pública. Es verdad, se evita que esta banda delincuencial siga operando aquí, se le corta ya el mando a esta banda para que la policía siga trabajando y siga capturando a estos pequeños reductos que quedan de esta banda. Gracias. 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 Gracias.